Un suscriptor me preguntó que por qué no le aparece la barra de herramientas. La solución es muy sencilla, simplemente das clic en la pestaña de inicio y luego das clic aquí en este gancho y como puedes ver ya la tendrás anclada mientras trabajas. Otra forma de hacerlo es dando clic en la pestaña de inicio, luego clic derecho en cualquier parte de la barra de herramientas que esté en blanco y luego clic en contraer la cinta de opciones. Déjame en los comentarios si te ha servido, mira este video para hacer un máster en Excel en 90 días o mira este video para aprender más trucos y tips de Excel. Suscríbete al canal y nos vemos en unos días con un nuevo video.